Muy buenos días, gente bonita, bienvenidas y bienvenidos a esta parada del circuito Tormenta, la final aquí en las instalaciones de Madrid in-game. Le saltó, le saltó, el MVP, no lo estaba viendo, lo había perdido a Luque, lo había perdido. La partida, el equipo de Amistin que acaba con la partida por la vía rápida. Conoces mucha gente, es un mundo, la verdad, es que muy bueno. Y a explorar porque te puede abrir muchas puertas, puedes viajar, puedes conocer gente. Oda que está muy tocado, el equipo de Amistin que está machacando al equipo de SLTitans en esta teamfight. De Amistin, 2-0, GG. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta parada del circuito Tormenta que tenemos aquí en las instalaciones del Madrid in-game. El A-Strike lleva plantada a tiempo. Mete la primera. ¡Uh! En contra, va a Quijote, le va a dar la vuelta. Con Infi, Bic y con Paul, esto está visto para sentencia y ahí está. Impecable para cerrar el mapa. La verdad que las semanas antes de una fila siempre son un poco más intensas, ¿no? Tienes que ver un poco cómo juega el rival, entrenar un poco más duro y te tienes que ir a parar por una final, ¿no? Al final es lo que se espera. Lancia, mitad de vida, juega, juega Atacid. Juega, juega el niño. Le va a tirar la plaza, se sube para arriba. Quiere buscar la sangre, lo deja un pirito. ¡Uh! ¡Disparo! Viene a buscar, acaba con uno pero no con otro y es gol. ¿Quién acaba con todo? Viti, que cierra. GG. Tenemos campeón de esta parada de Madrid in-game. Isa, ¿qué partidazo se han marcado los chicos de Ferox? Pues nada, un partido que podíamos ver en ajustado pero al final la veteranía... ¡Gracias! 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 Gracias.